El sonido del impacto de una pelota de golf se pudo escuchar en Inglaterra por primera vez en casi dos meses al de abrirse el miércoles los campos como parte de una moderada relajación de las normas de distanciamiento social debido al coronavirus. La población podrá ejercitarse ahora más de una vez al día y con una persona ajena a su casa, aunque deben guardar una distancia de dos metros. Además, se podrán volver a utilizar las ganchas de tenis y baloncesto al aire libre y se podrá nadar en lagos y en el mar. Informó Isaac Pérez